¿Eh? Una amistad que se convirtió en relación. Intentaron separarlos. ¡No, no lo hagas, señor! Presiento desde ya que me van a separar con Alex porque no nos aguantan más juntos. Me fichó los multasos. ¡Melody! ¡Abovene una! ¡Ok, Power Ranger! ¡Caraja! Alex. Dios quiere que nos pongan separados, por favor. Obviamente que nos van a separar, es obvio. Estás casada con un lobista. ¿Está acá? ¡Buena! ¡Violeta! Vamos a ganar. ¡Carlita! Ay, tu marido lobista. Siempre hay cosas turbias. Uy, se separó la parejita. Pero el amor es más fuerte. Don't know if I'm missing, but it's something... Hola, deja. ¿Cómo? ¿Cómo? No pasa nada. Soy huésped y ella es el staff. ¿Qué culpa tiene ella si yo la voy a atacar? ¿Dónde toques el c***? Por favor. ¿Salís? Todo el día me toco la c***. Insoportable estos dos pibes. Sí, sí, sí. Hola, staff. Hola, chicos. Bienvenidos. Tenemos un desafío de staff. ¡Esta staff! Que va a permitirles a alguno de ustedes cuatro dejar el staff... La llena tibia. ...y convertirse en huésped. Levantate, son las 10 de la mañana. Esta noche no vas a ningún lado. El objetivo del desafío es resistir la mayor cantidad de tiempo sosteniendo la caja. The rest of the world. ¡Dios santo! Padre nuestro, estás en el cielo. ¡Ah! 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 ¡F*** de tu hermana! ¡F*** de tu madre! Se le cae a Chanchi, así que está entre Elisa y Melody ¡Arriba las mujeres! ¿Querés ir a la vuelta? ¿Cómo? ¿Querés ir a la vuelta? Las dos mujeres son las que llegan al final del recorrido Se cae Elisa, que la miró a Melody y le dijo ¿Querés ir? Y soltó su caja Melody es la nueva huésped del hotel ¿Quién es Wulterria? ¿Quién ganó? ¡Yo! ¡Mi doña Anza, amore mío! ¡Amore mío! ¡Amore mío! ¡Ay, viento, amore! Reencuentro con Alex Vamos corriendo, cual película Igual tenemos que agradecer a Elisa ¿Querés ir a la vuelta? Claro que sí ¿Por qué? Porque soltó su caja para que yo pase ¿Ah, sí? Vení, Manocera ¡Manocera! 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 ¡Vuelve Carlita, amore mío! La extrañaba allá, ¿eh? Mirá, un día nada más Le eche, mucha leche Amore mío Me debe de lealtad ¡Ay! ¡Raz! ¡Rrac! ¡Rapra, papra, papra! ¿Se hace el canchero, humana? Y luego del emotivo encuentro Se nota que el bueno de Alex Quedó en un estado de sensibilidad muy extrema Porque acto seguido Se embarcó en dedicarle una hermosa carta a su madre Estas son las cosas que me hacen sentir orgulloso de este país Vamos a Argentina, que se puede Alex, ¿en qué lo escribiste? ¿En castellano? ¿En qué digo? Poco de todo En spanglish también La sección de la cis Porque con la cis hablo en inglés Tengo miedo de quebrarme, chino ¿Qué me va a hacer llorar a mí? Soy un vikingo, un gladiador ¡Dale, ponelo, pelotudo! Mamá mía, acá estoy en el rato y rompiéndola toda Como siempre, es todo lo que hago Te exteno mucho, mucho, mucho En nada te veo ¡Obvio, Marcelo! Pronto te voy a visitar Y te voy a presentar Mi nueva novia de San Martín Amor mío Hacíamos sicuri Ciscara de verga, misiolat y nada Los extraño, chupapitas Qué cosas que te llegan al alma ¡Te amo, mamá! Te mando un beso enorme de acá del hotel del famoso esto Que no lo banco más Mirá, lo guano y me voy para allá a verte, olvídate Ya tú sabes ¡Rápenme a mi black! ¿Quieres decir algo? ¿La dos? ¡Mi dañanza, amor mío! ¡Barrida! ¡Barrida! ¡El amor está en el aire! ¡Vamos, Alex! Me gusta este Alex Alex enamorado Alex Querendón Sí, más que cuando se hacen que los baratos y todo eso no me gusta El Alex enamorado no me gusta Sí, además el otro día Esta casa, perdón Sí Que lo convirtió a Canigia en un intelectual Bueno, pará Pero Alex, ¿qué me está bien? Yo no, Alex, ¿qué me está bien? ¿Qué te me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? No, 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 no No, pero chicas, dice cosas coherentes Es lógico No se hace loco, está bien Está enamorado Pero además es listo Es el mejor Canigia Siempre es listo porque está yendo por su parte emotiva, romántica El otro día le escribió una carta a su mamá y a su hermana Se puso tierno Te daban ganas de ir a chucharlo, abrazarlo, pobrecito No la ve que vos estás con problemas A vos te dan ganas de abrazar a otra gente ¿Qué te dan ganas de abrazar a otra gente? ¿Qué te dice Alex? ¿Qué te dice Alex? Durante el informe decía que Canigia estaba bueno Que era como... ¿Quién? ¿Qué? ¿Vos dijiste eso? ¿Yo? ¿Cuándo? No sé, están con visiones las chicas No, no, es que es un chico buen mozo No, yo lo que he dicho es que no es feo, pibe Es lindo, pibe Vos lo ves personalmente y es lindo, pibe El problema que tiene es que abre la boca y es como... Igual es el más estratega Es un montón Acorda lo que dice Ani Digo, es el que mejor está jugando, me parece Sí, claro Para mí también Bueno, es el mejor en los realities Es la figura de los realities ¿Mariano quiere decir algo? ¿Te parece faché? No, me encanta que la gente se quiera ¿Qué es eso? A mí ya le dijo novia A la chica ¿Viste que le dijo a la mamá que le iba a presentar a la novia? Cuando estuvo bailando también se puso de novio No terminaron bien las cosas Y puso San Martín ¿Sabe que existe una localidad que se llama San Martín? Con Urbano Bonerense Muy bien Está prendiendo, me gusta Se está argentinizando Está muy bien, es verdad